Música Muy buenas a todos chicos y chicas Moskamer no habla Y bueno nada, estamos aquí haciendo una prueba Para grabar la Playstation Vita Más o menos estoy haciendo unas comprobaciones Perdón, que tengo un poco de Catarro, estoy grabando Con mi teléfono móvil, teléfono celular Como queráis llamarlo y bueno Vamos a ver, tengo unas cuantas cosillas Tengo bueno aquí, aplicación de vídeo, música Fotos, Nier Gestor de contenido, calendario Perdonad Si la mierda esta Enfoca demasiado, es que es una puta Mierda, una puta basura No sé como hacer para Que enfoque Que no esté enfocando todo el puto día, tío Bueno, tengo aquí los juegos Tengo el Tierraway LittleBigPlanet Edition, Playstation Vita Sword Art Online Parasity 2, Gravity Razz Y Freedom Wars Bueno, pues voy a grabar un vídeo de Freedom Wars Un gameplay No ha sido muy bueno Ya os lo digo desde ahora Si alguien Mira mis manos Ay, que bonitas son Si alguien tiene alguna Sugerencia de como Cojones Cojones Bueno, estoy grabando desde un trípode Para el móvil Me ha costado 7 euros Si alguien tiene alguna sugerencia De evitar Que Es que no sé ni como ponerla Para que no se vea tanto mis manos Alguna sugerencia de como Oh, mira como se mueve A ver, tú Subnormal ¿Quieres dejar de enfocar tanto? Es que enfoca Desenfoca Enfoca Desenfoca Tío Eso Si alguien tiene alguna sugerencia De como evitar esto De Vamos a subir la voz Para que lo podáis escuchar ¿Alguien tiene alguna idea De como Evitar que se De enfoque y desenfoque Todo el día? Vale Bueno, el juego Si os gusta Monster Hunter Más o menos el juego A ver Lo voy a poner así El juego es bastante parecido A ver Armas Tengo fábricas Y todo eso Que me Mejoran armas Y tal No, de momento No vamos a poner nada Armas Medicina ¿Cuál era esta? Yo ni me acuerdo Eh, no Equipamiento ¿Qué equipamiento tengo? Vale Ah, vale Tengo el gratión puesto Vale Eh, no Quiero ponerme Esta Esta me quiero poner Y arma Segunda Vale No voy a hacer ninguna misión De la historia Pero quiero Hacer Una misión de duelo Vamos a hacer Esta que no la tengo hecha Y como es un gameplay No Como no es de la historia Ni nada Vale Eh, esto es el menú Para Pelear Y todo eso O sea Antes de cada batalla Si le damos el cuadrado Podemos elegir Los compañeros Que Quiero que nos Nos acompaña Eh, vale Veis el escudito blanco este Que tiene por ejemplo V A ver Me voy a acercar más Ahí El escudito blanco Es que tiene espinas De Protectoras Los que tiene una cruz Verde Son los que tienen espinas Curativas Pero igual Esta un poco alta Y los que tienen La roja Son espinas de amarre Las espinas de amarre Son las que me gustan Así que Vamos a acogernos A Matías A Beatriz Y a Uwe Más o menos Siempre me gusta ir Con dos De los que curan Bueno Esto siempre tarda un poco Eh De que trata del juego Es Como ya os he dicho Tipo Monster Hunter Os van mandando misiones Espera Os van mandando misiones Vais a tener que cumplirlas Patatín patatán A veces es de cazar monstruos Osea monstruos Que aquí son robots Vais a ver un tipo Un tipo de ellos Es este Oh tío Este tipo de monstruos Lo odio tío Un trofeo es matarlo Sin haber caído Ninguna vez Eh Yo ya lo tengo Pero por supuesto Pero Porque soy Más bien el puto amo Eh Bueno Puedes arrancarle Perdón Eh A ver Ah Ahí No menos Ay tío Es que no se como poner Tío Bueno Veis ese circulito rojo Ese es que puedo cortarle Esa parte del cuerpo Cuando se pone Eh A ver si se pone Espera Ese circulito amarillo Es que lo puedo arrastrar Y si se pone El circulito azul Que solo lo puedo atacar Es que no se como ponerme Tío Esto es una puta mierda Eh Ah Porque las capturadoras De PS Vita Tienen que valer Como otra PS Vita Tío Tiene que valer Otros 200 pavos A tomar por culo Chaval Te voy a arrancar Lo que viene siendo Todo el ala Joder Ahí Es que tengo que estar Pendiente Del puto abductor Que se llaman así Los monstruos Tengo que estar pendiente De la puta grabación Ah mira Será que hay un cacho ala Puedo hacer esto Destruye piezas Y a seguir cortando el ala Bueno Esto es como Os he dicho Como Monster Hunter Hay que estar muy atento A ver como Cuales son sus patrones De ataque y tal Eh También os digo Que no No os esperéis Que esto sea un vídeo De puto proazo Porque es el primer vídeo Que grabo con el móvil O sea Toma venga Marjo Una mina antiabductor Jodete puto A la otra A la que hemos Eh Hemos ¿Cómo se llama? Eh Se supone que tengo que mantener La puta PS Vita ahí Por cierto La PS Vita Infravalorada Eh chavales No os creéis eso De que no tiene juegos No os creéis eso De que no tiene juegos Eh Encima Si os gustan los juegos japoneses Ni 3D Ni pollas La mejor La mejor Vídeoconsola Actual Portátil O con Jugos de Japoneses Es esta PlayStation Vita Lo malo es que Sony pasa mucho de ella Pero Por lo demás O sea No os esperéis un God of War Un Call of Duty Bueno un Call of Duty hay Pero es el peor Call of Duty Que ha habido en años Yo creo que la historia De Call of Duty Voy a poner la última mina Antiabductor A la mía Ya le hemos arrancado otra A la Dijo de puta Me garchió Ay que cabrón Pendejo Por el botiquín Oye tú Hijo de la gran puta Te voy a cortar las pelotas Eh Y eso que no tienes Que eres un robo Pero vamos Me va a curar ahora Me va a curar ahora Vete a tomar por el culo Yo me pongo a pegar Disparo Hostia que viene Ah Coño No me troles Puto Puta pesedita Es que no puedo estar así Tío No puedo jugar así Así es súper incómodo Como estoy jugando yo ahora Ah Anda vete a la mierda Hijo puta No me va a comer No me va a comer Puto Puto Jodete Póngate arranco el brazo Eh Solo podéis arrancar los brazos con ciertos tipos de armas. Mirad siempre la información de las armas, porque os soldrá venir cuáles pueden arrancar partes a los abductores. Esta, por ejemplo, que tengo yo, puede. Dos botiquines me han dado, dos regeneradores... ¡Eh, quita, bicho! Regenerador. Bueno, ahora que han caído, puedo hacer una cosita que a mí me gusta hacer mucho. Es la de... ¡Oh, te tienes que agachar para salvarme, mis cojones! Te lanzo esto y fuera. Es bastante más eficaz, la verdad. Vale, vamos a cargar la espina. Y ahora cuando se ponga azul... ¡Zasca! ¡Hala, muévete ahora, hijoputa! ¡La, la, 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 la! Venga, abductor toca pelotas. ¡Yeeha! Me encanta esta arma, tío. La, 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 la espada sierra. Es que es la polla. Pero solo porque la tengo yo, ¿eh? Por nada más. Ya sé que esto es una manera muy cutre de grabar. Lo sé perfectamente. Pero... Eh, ¿qué queréis que os diga? No me, no me da el presupuesto para... Para comprarme una pesevita. O sea, una cámara de pesevita. Hostia, me acaban de enviar un mensaje. Vale, vamos a seguir aquí. Eh, se me está acabando el tiempo de grabación. Se ve que no puedo grabar más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque los móviles son una mierda. ¡El futuro! ¡Ja! ¡El futuro, mis cojones! Son el futuro. Así que voy a parar este vídeo. Y voy a seguir con el siguiente. ¡Hala! Aquí estamos otra vez. Hostia, me han tumbado. Pues empezamos bien, ¿sabes? Ah, hostia, esto me olvidaba. Prioridad, reanimar. Muérete, puto, muérete ya. Muérete, puto, muérete ya. No vengas a por mí, hijo de puta. Que te tengo mucho miedo. Muérete, puto, muérete ya. Bueno, eso. Si alguien sabe cómo... Cómo hacer que... Que no se descentre, ¿sabes? O sea, que no esté enfocando y desenfocando todo el puto día. Que me lo diga, por Dios. Porque es que esto es un suplicio. Entre que es un suplicio, enfoca y desenfoca todo el puto día. Eso por una parte. Otra. Que no sé cómo cojones poner la PS Vita para que vosotros la veáis. Y que yo esté cómodo jugando. ¿Por qué vamos? No sé cómo cojones hacerlo, sinceramente. A ver, que esto es un vídeo de prueba, ¿eh? O sea, tampoco esperéis aquí efectos de la Guerra de las Galaxias. Esto es lo más parecido que vais a tener a un buen juego de shooter en PS Vita. O sea, que PS Vita no es la videoconsola de los shooters. No he explicado tampoco mucho cómo es Free On Wars. ¿Os lo compráis, cabrones? No, no, a ver. Supongo que si hago una serie lo explicaré todo. Pero todavía estoy dudando. O sea, todavía me estoy pasando el juego. Bueno, pues hemos cumplido la misión. O sea... No... Podemos explorar a ver si hay recursos por aquí y tal. Pero no, vamos a hacerlo. Le damos al Start. Para acabar la misión. Y depende de la puntuación que hayas tenido en la misión. Te dan cosas más raras. O más guays. O menos guays. ¿Sabéis lo que os digo? Bueno... Me quitan por esta misión 100 años de condena, creo que era. O 1000. 150. Pues bueno, puta mierda. Sinceramente. Igual nada, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Perdonad por todos los problemas que ha habido. Es, al fin y al cabo, una prueba de... De vídeo. O sea, de grabar con el móvil la PS Vita. Intentaré ponerme mejor, en mejor postura. Para que lo veáis mejor. Que no se mueva todo el puto día. Que intentaré quitarlo de que se enfoque y desenfoque. Y bueno, nada. ¡Hasta otra! ¡Sed felices! ¡Adiós!